Óyeme, Lapi, el mes que viene, si te dan la visa, nos vemos en Nueva York, ¿oíte? ¡Tato! Gracias, Lapi, gracias, Lapi, por estar con nosotros. Así que compartimos tremendo gracias a los chicos. Gracias, de verdad, que ángel, la banquerón, por... Es realidad, mira, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo que eso es mal. Perdón, perdón, no, perdón, Anthony, déjame decir esto. Yo creo que eso es mal para el movimiento, ¿me entiendes? No, 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 déjame, déjame yo, déjame yo primero arrancar. Dale. Si le falta el respeto, por recibir la llamada de Lapi. Perfecto, perfecto, perfecto. Una cosa que era necesario, que hacia el punto de comunicación, la gente que ayuda al mundo tiene, no da cuenta que está alto para lo tal, la República Dominicana en el mundo, si el no, y hermano, oye, Lapi, yo lo que te digo, yo sé que tú me está escuchando. Yo no te escucho a ti, pero tú me escuchas a mí porque tú tienes el radio prendido. ¡Ven, no, no! ¡Aquí tú dices que el...